Ya inaugurando inicialmente estos cursos, ¿cómo fue la respuesta? Hay muchos niños de diferentes edades. Así es, bueno, como cada año que organizamos el curso de verano, tenemos mucho éxito aquí con los niños. Tenemos alrededor ya de 400 niños, 480 niños aproximadamente y como vemos hay más demanda de niños que de niñas, pero bueno, aquí lo importante es que el niño se divierta, que escoja la disciplina que a ellos les guste y que aprovechen las actividades que tenemos aquí en el municipio. ¿Cuáles son las disciplinas que están aquí para los niños? Mira, tenemos básquetbol, voleibol, taekwondo, lucha libre, box, baile, manualidades y la nueva disciplina que acaba de entrar, que es levantamiento de pesas. Ok, no sé si todavía tengas un poco, pero si algunos papás todavía quisieran venir y traer a sus hijos para que se inspiran. Así es, bueno, pues avisarles a todas las mamás que traigan a sus niños aquí al Auditorio Municipal, recordando que es completamente gratis los cursos de verano, que confíen en nosotros, que los niños van a estar bien cuidados y aparte tenemos de los mejores maestros aquí en Torreón. Y recordando de la nueva disciplina, tenemos un maestro que nos mandaron de CONADE, que es de China, que viene a tener visorías para sacar nuevos talentos de levantamiento de pesas. Y bueno, y aquí lo importante también es que el niño continúe con la disciplina que él escogió, vaya si no quiere estar bien taekwondo, que se vaya a básquet. Aquí lo importante es que el niño destaque sus habilidades que tienen y que se diviertan más que nada haciendo ejercicio. ¿Cuál es el curso y en qué horas? Son lunes, miércoles y viernes, de 9 a 1 de la tarde. Tenemos más o menos, desde hoy que es miércoles, terminamos el 17 de agosto. ¿Y edades? Las edades de los niños es de 6 años a 14 años.